¿Entonces te la puedo dejar? Sí, sí, déjala. Déjala, qué remedio. La tendré cuanto antes planchada y lavada. Gracias. Es que sin María, pues, vamos de cabeza en el quince. Me tengo que ir corriendo. Espérate. Gracias. Adiós. Adiós. No hay igual dónde, cuándo. Nuestra primera vez será mágica. Porque tú eres el amor de mi vida y me haces muy feliz. Te quiero. Oiga, he venido porque me han dicho que aquí trabajó en una camionera muy guapa. Y, bueno, he venido a comprobarlo y veo que tenían razón. Pues, lo siento mucho porque resulta que estoy comprometida con una checa muy guapa. Qué pena. Pero, fíjese que se parece un poco usted. Luisita, que me tiene muy sorprendida. Ah, Luisita. Sí. Ya, ¿y eso? Porque me ha ocultado algo que es muy importante, Benigna. Uy, ¿y tú cómo te has enterado? Pues, me he enterado porque me ha dejado ropa para lavar y estaba en el bolsillo, bueno, una nota, en un bolsillo, un pantalón. Y yo la he leído y lo he visto. Y además de todo, que está muy rara, mi hija está diferente. Está más alegre, más sonriente, más cariñosa. ¿Y le puedo dar un beso? Pues, no. Va a tener que esperar a mañana. A mañana. ¿Y por qué mañana? Porque resulta que mi hermana María mañana tiene el rodaje, está muy tarde. Y entonces yo tengo que cerrar el quince. Así que había pensado que a lo mejor podías venir y podíamos tener esa cita aquí. Tenemos pendiente. Luisita. Aquí. Ya sabes que no me corre ninguna prisa. Ya. Pero es que yo lo estoy deseando. Ay, por favor, pero... Ay, madre, que por favor me es propicio para venir a la carrera. Veníme, es que va usted muy rápido. ¿Qué pasa? Me he venido a hablar contigo, pero me viene divinamente que estáis aquí las dos. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho? A ver. Pues que tu madre está sobre la pista. Así que ya podéis tener mucho cuidado y mucha precaución si no queréis ser la comidilla del barrio. ¿Sobre la pista de lo nuestro? A ver, de lo vuestro no. Tu madre sabe que tienes un lío, pero no tiene ni idea de con quién. ¿Y cómo le vas a ver si yo no le he contado nada? Pues hija, porque últimamente estás de un sonriente, de un simpático, porque genera sospechas. Pues muchas gracias. Ni que antes fuera yo un ogro. Bueno, y también porque encontré una nota en el bolsillo de tu ropa. La nota. La nota que me escribiste, Amelia. Precisamente. ¿Y qué le he dicho exactamente a Manolita? Pues me ha dicho que no parará hasta encontrar a ese pretendiente. Uy, que usted no le ha dicho nada, ¿verdad? Que no, nada de nada. Es más, lo primero que he hecho ha sido venir a avisarte. Bueno, así que ya lo sabéis las dos. Pues muchísimas gracias por la disfrección, menina. Sí, sí, por la información. De nada, de nada. Úneme, voy que se me derrique la mantequilla que acabo de comprar. Ay, madre. ¿Para que tu madre te revisa la ropa o qué? No, pues no lo sé, Amelia. No lo sé, no creo, no, no. No, no sé, no sé. Espero que no. Yo creo que lo que ha pasado es que le di el pantalón para que me lo lavara. Y en el bolsillo estaría tu nota. Mi amor, Luisita, tienes que ser más cauta. Perdona, Amelia. Nos va a volver a repetir. Además, no te preocupes porque mi madre está en la higuera y no... Sí, sí, sí. Estoy preocupada, Luisita. Estoy preocupada. A ver, cálmate. Por favor. Mírame, Amelia. Piensa en otras cosas. Piensa mañana. Mi amor, ¿así se te pasa? Es que como tú eres tan amiga de Luisita, yo te quería hacer una pregunta. A ti te he hablado de algún pretendiente. ¿De pensar que estás saliendo con alguien? Hombre, porque encontré una nota en un pantalón que me había dejado para lavar y leí lo que ponía y no me gustó nada. ¿Una nota? Una nota. No creas, ¿eh? Que soy la típica madre que anda hurgando las cosas de sus hijos, que para nada. Mira, bastante tengo con lo que tengo. Lo que pasa es que me había dejado una ropa para lavar y yo pues miré en los bolsillos a ver si había cosas. Y vi un papel. Y para saber si era importante o era para tirarlo, leí. Y ahí estaba la nota. Bueno, Manolita. A ver, Luisita es una chica muy sensata. Porque esas ventuleras le dan a Luisita. Luisita es que se fía mucho de la gente porque en el fondo, aunque no lo parezca, es muy inocentona. A ti, un favor. Mi amor. Que estés ojo a vizor. Y que si te cuenta lo del chico este, que tú le adviertas porque a ti sí te va a hacer caso. ¿Eh? No te preocupes que yo se lo pregunto. Gracias. Gracias. Hola. Ay, Luisita. Oye, que he entrado porque no había nadie arriba. Ya, es que hemos cerrado pero la he dejado abierta para que pudieras pasar. Estamos sola. Pasa. ¿Me das un beso? Ay, está un poco fuerte. Sí, estoy un poco nerviosa. Bueno, no te preocupes, yo también estoy nerviosa. Tu madre me ha sometido a un tercer grado. Ay, Dios mío. Sí. Me ha preguntado si tienes un pretendiente. Todo por lo de la notita, ¿verdad? Sí, la notita. Ay, Dios mío. Vamos a brindar. Mujer. Por nosotras. Porque nada ni nadie se interponga entre nosotras, ¿de acuerdo? Hola. Que esté nerviosa no significa que no lo desee. Ya, pero no quiero que nos precipiten, Luisita. Yo voy a esperarme a que te sientas segura. Ya, Amelia, pero ahora que se me ha pasado el miedo, quiero intentarlo. ¡Luisita! Nos vamos porque ya es muy tarde y seguir trabajando, ¿no? Voy a ir. Luisita. Luisita, vamos a contenernos. Estamos ahorita de la praja, ¿eh? Bueno, es que tenía muchas ganas de irte los buenos días. Bueno, yo también. Además, las amigas, pues, también se abrazan, se cogen de la mano. Ya. E incluso pueden llegar a besarse. ¿Sabes? Ajá. No me puedo creer que tenga una novia tan guapa. Esta de novia ha sonado muy bien. Para mí. Nuestra próxima actitud tenemos que planearla muy bien. Y si es fuera de Madrid, mejor. ¿Fuera de Madrid? Ajá. ¿En qué estás pensando? Pues, mi hermana María me ha dicho que en Segovia hay un pueblo que es precioso y se llama Pedraza. Pedraza. Ajá. Así que había pensado que a lo mejor podríamos ir allí. Ay, suena muy bien. Y cuando quieres ir, me parece un poco fatal pedirle a tu madre días libres para irme contigo por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no te puedes ir de discusión con una de tus amigas? Tienes razón. Algo tiene que servir ser libanesa. ¿Cómo dice que eso es? Vamos aquí fuera. Adiós. Adiós. Necesito que me hagas un favor. ¿Me puedes cubrir este fin de semana? Luego lo hablamos. No, es que necesito saberlo ya. Sí. 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 Gracias. Es que eres el mejor compañero que se puede dar. Gracias. Voy a cambiarme. Ya está. ¿Misita? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya he andado con mi vida. Sí. Y me ha dicho que me puede cubrir sin problemas. Así que, perfecto. Podemos irnos de viaje. Qué bien. Lo que pasa es que yo todavía no he tenido tiempo de hablar con tu madre. Bueno, no te preocupes porque seguro que te lo voy a dar libre. Bueno. ¿Vamos a dar el paseo? Pues es que no voy a poder al final. ¿Qué me dices? ¿Por qué? Pues porque les voy a preparar una sorpresa a mis padres. Una sorpresa. Miedo me da, Lucia. Que no, que no, que no. Que es una sorpresa, pero de alegría, mujer. De alegría. ¿Te ayudo? ¿Lo dices en serio? Claro. Encantaría. ¿Sí? Venga, pues cuéntame. Pues dale. Ya estamos aquí. Madre mía, ¿cómo está esto, Luisita? Pues sí. ¿Qué, nos ponemos? Voy a encender esto. Muy bien. Bien, pues lo primero que teníamos que hacer es arreglar un poco todo esto que está manga por hombro. Voy a por las piezas. Venga, nos ponemos. Oye, yo pensaba que haría más frío aquí. Ya, eso se lo debemos a Sebas. ¿Y tu abuelo no estaría mejor con vosotros en el hotel? Toma. Claro, lo que pasa es que el señor, pues que es muy orgulloso. Toma, anda. Ponte tú este y yo me pondré en naranja. Vamos a darle una alegría a tu abuelo. Vamos a dejar todo como los chorros de loro. Muy bien. Es que eres tan buena hija. Siempre pensando en ellos, Luisita. Bueno, la práctica. Aunque solo para algunas cosas, claro. Lo que no sepamos lo vamos a descubrir juntas, ¿de acuerdo? Ya, pero a lo mejor a ti te gustaría que ella no fuera, por ejemplo, tan pánfila. ¿Tú pánfila? Amelia, eres maravillosa. Oye, ¿nos tomamos un descansito? Amelia, ¿este fin de semana? Este fin de semana tiene que ser nuestro fin de semana. Me ha dicho mi hermana que Pedraza es un sitio precioso. Amelia, aquí yo ya soy feliz estando contigo. Tengo muchas ganas de este fin de semana. Muchas. Guapa. Oye, tantos planes de ir a Pedraza y al final... Lo sanamente de mi casa. Oye, ¿tú estás bien? Estoy feliz. ¿Sí? No te arrepientes. ¿Cómo me voy a arrepentir de la cosa más bonita que me ha pasado en la vida? ¿Tú te arrepientes? Mira, yo solo me arrepiento de todo el tiempo que he estado ocultándote mis sentimientos. Y ya está. Nunca se me había pasado por la cabeza que mi primera vez iba a ser con una mujer. Y que iba a ser tan bonito. Ha sido muy bonito, Luisita. Yo tampoco me imaginaba sentir lo que siento. Eres tan dulce. Eres más de lo que podía imaginar. Pensaba que al principio tenía muchos miedos, ¿eh? ¿Lo ves? Cómo estas miedos no sirven para nada. Es nada, que ha venido Amelia a ayudarme a limpiar un poco toda la casa y llevamos por lo menos aquí dos horas dándole que te pego, ¿eh? Pim, pam, pim. Limpia, digo. Bueno. Un verdadero tesoro. Abuelo, lo que sí que le voy a pedir es que no le diga nada a mis padres, que esto tiene que ser una sorpresa. Seré una tumba. Luisita, yo tendría que ir al hotel. Y hace rato que no voy. Sí, sí, sí. Márchate que ya has hecho bastante. Bueno, pero mañana te esperamos a comer. Hombre, es una comida familiar, Luisita. Amelia, pero tienes que venir. ¿A qué tiene que venir? Por supuesto, para eso. Te has estado aquí deslomando, limpiando la casa. Tienes que venir. Bueno, de acuerdo, vendré. Si no vienes, me enfadaré. Venga, te acompaño a la puerta. Adiós, Pelayo. Adiós. Vale. Ya está, ya la he abierto. Oye, estas flores son muy bonitas, ¿eh? Bueno, es que las flores son el reflejo del alma. Ya. ¿Y esto que estás preparando qué es? Porque huele muy, muy bien. Pues son unas patatas riojanas que me enseñó mi madre a cocinar para los casos de necesidad. ¿Casos de necesidad? A ver, en mi casa llamamos casos de necesidad cuando mis hermanos tienen que comer solos y no hay nada preparado. Pero te advierto que soy súper mala cocinera. Bueno, tranquila, cariña. Tienes otras virtudes. Sí, bueno, lo hemos hecho a Meli y yo para daros una sorpresa. Lucita, yo te había dicho que me quedaría, pero creo que es mejor que me vaya. ¿Qué? No, 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 no. Es que he hecho comida para un regimiento. No te puedes ir ahora. Tienes que quedarte. No, no. Y encima, después de ayudar a Lucita, lo menos que podemos hacer es invitarte a comer. ¿Verdad que sí? Bueno, mira. Voy a poner el vino. Eso. Venga, un vinito. El primero para la invitada. Ay, gracias. Oye, y cuéntanos. ¿A qué viene esta comida tan especial? Sí, eso. ¿A qué se debe? Me da una pena que no estén tus hermanos para disfrutar de todo esto. A mí me ha apetecido porque hoy es un día especial. Además, así le damos la bienvenida a la familia Amelia, ¿eh? Bien, bienvenida. A ver, lo digo porque como su madre vive lejos, yo había pensado que voy a pasar más tiempo con nosotros. Hombre, claro, ¿eh? Ahora Amelia, cuando tú quieras, quiero decir que si alguna vez tienes morriña, tú te vienes a esta casa que ya te digo yo que se te va a pasar. Ay, sí, gracias, Manolita. Lucita, que te tengo que decir, de cocinero a cocinera, que estaba estupendo. Bueno, ¿será que tengo buenos maestros? Muchas gracias, hija. No, se lo hizo por mí. No, lo digo por los tres. Ay, cariño, todavía me acuerdo cuando te metías conmigo en la cocina a amasar las empanadillas. Te encantaba mancharte las manos de harina. Bueno, pero desde que he crecido lo de la cocina no es lo mío. Bueno, madre mía, si es que crecéis muy rápido, ¿verdad, cariño? Sí, bueno, por muchos años que pasen, para mí siempre serás, pues, mi niña, mi Luisita. Bueno, papá, ya soy mayor, ya soy una mujer. Bueno, una mujer, una mujer, hija, cuando te eches novio, cuando te cases, cuando te vayas de casa, entonces serás una mujer, pues, sí, una mujer. Pues yo ya tengo ganas de ver nuevos gurriatos correteando por el pasillo. ¿Quién sabe? ¿Cuál es, Luisita, la siguiente que nos da una sorpresa? Bueno, te enamoras, te casas, nos traen metodos nuevos. Que no, de verdad, que yo ahora mismo no estoy pensando en ver esas cosas. Pero vamos a ver, Luisita, ¿a ti hay algún muchacho que te guste que te haga tilín, que te ronde? Que no, que no, de verdad, y deja de ser tan anticuado con lo de la boda de los novios, los hijos y todo, por favor. Ya, ya, Luisita, no hace falta que te pongas así, que estamos hablando por hablar. Amelia, ¿no te puedes ir a la mitad de la comida? Hace un rato que no voy al hotel y lo siento, Luisita, pero ya hablaremos. Pero, pues, está bien, ¿te pasa algo? No, 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 buenísimo todo. Venga, bueno, gracias, ¿eh? Nada, nada, adiós. Bueno, ahí está, chica. Nos vemos luego. Venga, adiós. ¿Cuánto vale esta chica? Es muy responsable, muy buena niña, vale mucho, muy guapa es, muy guapa. Tiene novio. Tiene. ¿Le gusta algún chico?